Os informamos de que vamos a realizar el primer taller de viajes astrales que no os dejará indiferente. Joan, ¿por qué es importante el viaje astral? Bueno, va a ser el curso más apoteósico de todos. Será después del Congreso Sabiens. Cómo salir del cuerpo es un gran misterio que en el mundo espiritual mucha gente quiere aprender. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias y dominamos un poco este aspecto para viajar a través del tiempo cuando salimos a través del cordón de plata. Ir al futuro, ir al pasado, viajar en el presente. Son misterios que se pueden controlar. En este curso de viaje astral os vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Y cómo lo haremos? Pues imaginad. Esto es esta dimensión, pero esta dimensión, la tercera dimensión, con la cuarta del tiempo, nos permite a través de agujeros de gusano cruzar a otro espacio.